Señor, que está al borde de cometer una decisión que va a afectar el resto de su vida, ayúdele por favor también, mi Señor, sea con cada uno de los jóvenes, bendiga estos minutos y que su Espíritu Santo pueda hacer lo que sólo Él puede hacer, convencer al ser humano de pecado, de justicia, de juicio. Mi Señor, por favor, tome control de estos minutos y vuélvanos a hablar otra vez a través de su palabra. En nombre de Cristo Jesús se lo pedimos todo. Amén y Amén. Ahí encontramos, jóvenes, en el capítulo 6 del libro de Proverbios, las características que se dan de un hombre malo. Y dice la palabra de Dios ahí en el capítulo 6, da señas el capítulo 6 de el proceder o el caminar o el andar de una persona mala. Nuestro Señor Jesucristo le dijo a un joven que todos somos malos. Maestro, bueno, ¿qué puedo hacer para tener la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno? Dice, sólo hay uno bueno. Y ese es Dios. Dice el Antiguo Testamento que el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. La Biblia dice en Romanos capítulo 3 que todos somos pecadores. No hay justo ni a un uno. Todos fallamos, todos cometemos errores y todos tenemos problemas con una carne que no quiere hacer el bien. Las características que se dan allí del hombre malo se pueden ver reflejadas en áreas de nuestra vida. Pero una de las cosas, jóvenes, que es impactante es lo que encontramos allí en el versículo 15. Dice la palabra del Señor. Por tanto, su calamidad vendrá a mí de esa palabra. De repente, súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. Acabamos de salir de una pandemia, jóvenes, pero aparte de eso, han sido muchas las ocasiones en estos años pasados que a su servidor le ha tocado escuchar de esas palabras tan tristes cuando se le dan a una familia ahí, afuera de una corte, afuera de un hospital. A ver las lágrimas de las personas que escuchan noticias como estas, ya no hay nada que se puede hacer. Ya no hay nada. Y es bien doloroso cuando sale el abogado y le dice a los papás que su hijo está en problemas, ya no hay nada que podemos hacer. Lo van a sentenciar. Y es algo bien triste porque la mamá se quebranta, el papá se quebranta y el pastor está ahí, los abraza y comenzamos a orar y a pedirle a Dios que aún allá adentro donde va a estar Dios le pueda ayudar. Afuera de un hospital o ahí en una sala de espera, abrazar a los hermanos y decir, hermanos, Dios es bueno, qué bueno que Él es salvo, qué bueno que Él aceptó a Cristo a tiempo, porque se ha dado la noticia de que ya no es remedio, tiene pocos días de vida la persona. Nos ha tocado escuchar mucho de eso aún con el COVID. Hermanos que se fueron al cielo. Y qué triste es cuando se escuchan esas palabras de boca de un médico, de boca de alguien que trabaja en asuntos legales. Pero joven, no se compara. Cuando la palabra ya no hay remedio, viene de la boca de Dios. Porque aunque el abogado diga una cosa, todavía con los papás nos arrodillamos y sabemos que hay un Dios en el cielo que puede transformar y cambiar las cosas y que la última palabra la tiene Él. Aún en los hospitales estuvimos orando por hermanos que estaban ya entubados y descubrimos que hay un Dios en el cielo que aunque el médico haya dado su diagnóstico, todavía Dios tuvo la última palabra. Pero cuando es Dios el que dice que ya no hay remedio, jóvenes, ya no hay nada que se pueda hacer. En esos meses pasados nos ha tocado ver mucho eso. Y son palabras dolorosas y duras, pero no se comparan con las que pronuncia nuestro Dios. Cristo dijo, de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias cualquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Rechazar, joven, al Espíritu Santo de Dios. Mira qué mensaje tan claro se dio en el devocional. Si tú sentías en tu corazón algo que te decía arregla el asunto, arregla el asunto, arréglalo. No rechaces la invitación que Dios te da, ni el Espíritu Santo que está tocando a la puerta de tu corazón. Porque una vez que llegue tu tiempo, ya no va a haber remedio. Cristo lo dijo allí en el Evangelio de Marcos capítulo 3, 28 al 29. Abraham dijo allá cuando estamos hablando de Lucas 16, cuando le dice al hombre rico que enviara a Lázaro a mojar la punta de su dedo con agua y refrescara su lengua, le dijo Abraham así, además de todo esto una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Le estaba diciendo a Abraham ese hombre rico, ya no hay manera que se te pueda ayudar. Aunque quisiera yo ayudarte ya no se puede. No hay manera de hacerlo. Ahí en el libro de la carta a los hebreos dice la palabra de Dios cuando habla de aquel joven que un día menospreció su primogenitura y la vendió por un plato de guisado rojo. Dice la palabra de Dios porque ya sabéis que después deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Lloraba pidiéndole a Dios Señor dame la oportunidad. Dice la Biblia ya no hubo oportunidad, ya no hubo lugar para hacerlo. El tiempo de hacer las cosas es cuando Dios hace la oferta y joven, esta semana se te ha hecho ofertas de arreglar cosas en tu vida. Tú puedes decidir si aceptarla o esperarte a que sea demasiado tarde y ya no haya remedio. ¿Qué es lo que lleva pastor a que Dios, no un médico, no un abogado, a que Dios le diga a una persona ya no hay remedio? No hay nada que se pueda hacer. Vamos a ir al segundo libro de crónicas capítulo 36 bien rápido jóvenes y voy a tratarse lo más breve posible para ir a comer. Pero mire segundo libro de crónicas capítulo 36. Da conmigo bien rapidito para terminar los devocionales de esta mañana. Allí en el capítulo 36 es el último capítulo de segundo libro de crónicas. Ahí encontramos el reinado de Sedequías y ahí nos da la fórmula joven que nos lleva a nosotros como seres humanos, como creyentes en el Señor, a escuchar palabras tan duras de parte de nuestro Dios. Estaba una jovencita ahí que le dio mucho problema a su papá y le faltó al respeto muchas veces. Su papá rogaba, su papá ayunaba por ella, su papá le decía, hija, haz caso. Esa jovencita quería vivir la vida, aunque se le dio escuela cristiana, educación cristiana, se le dio un buen ejemplo en casa. Ella quería de todos modos experimentar la vida del mundo. Su papá le rogó por mucho tiempo, hija, haz caso. Ella se salió y vivió su vida como ella quiso. Ella regresó a casa con lágrimas cuando escuchó que su papá tenía cáncer terminal. Le tocó ir a ver a su papá en sus últimos días de vida. Pastor, ¿qué hace el cáncer terminal a una persona? Oh, no, no es tanto lo que le hace a la persona, es lo que le hace a la familia. Todos los que están tratando de cuidar a esa persona que se va deteriorando, que va sintiendo un dolor increíble, que lo ven sufrir. Es horrible ver a esa muchacha llorando, no se le despegaba ni para comer. Usted la veía agarrando la mano, pero ahí estaba aquel hombre ya peleando por llevar a cabo sus últimos minutos. Ella lloró como ninguno de la familia, pero fue por remordimiento. Papi, cuánto te amo, papi, cuánto te quiero. Y yo parado ahí mirando diciendo, eso lo hubieras hecho cuando tenías tiempo. Ya es tarde. Ella ni de tanta medicina, tanta morfina para evitar el dolor, ya ni escuchaba bien lo que le estaban diciendo. Su alma probablemente estaba ahí atenta, pero ya su cuerpo ya no respondía. Ella lloró, ella se entregó. Y le digo a Dios, Dios perdóname y gloria a Dios que hizo eso. Pero joven, señorita, ya era demasiado tarde. Hasta el día de hoy la ves con una amargura y una tristeza en su rostro. Porque no arregló las cosas a tiempo. Yo no sé cuál sea su situación, joven, yo no los conozco. Pero sin duda yo te pido, mira la fórmula que lleva una persona a escuchar esas palabras de Dios. Ya no es remedio. Vamos a aprender de ella. Aquí en este pasaje encontramos esas mismas palabras. Miren el capítulo 2, perdón, capítulo 36 de segundo libro de crónicas, versículo 11, versículo 11 y versículo 12 nos da la primera ingrediente para esa fórmula. Dice el versículo 11, de 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar. Y 11 años reinó en Jerusalén. E hizo lo malo. Como Proverbios, capítulo 6 decía, el hombre malo hizo lo malo ante los ojos de Jehová, su Dios. Pero miren lo que dice, y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. Lo más malo para él no fue que estaba haciendo lo malo. Era que cuando se le iba y se le hablaba, él no quería obedecer, no quería hacer caso. Desobediencia es una de las primeras cosas que nos lleva a convertirnos en personas que no queremos llegar a ser convertidos en ellas. Pastor, decía que el hombre malo, decía el hombre depravado. ¿Qué lleva a una persona a depravarse? ¿Por qué? Pues la primera cosa, el primer paso es no querer obedecer. No querer que se le den órdenes. Ahí en el libro de los jueces se nos enseña, ¿qué pasaría si no hubiera reglas? Y no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Qué pasaría, pastor, si en este tiempo se quitaran las reglas? La Biblia nos cuenta que ya hubo una generación que vivió eso. Ya había esclavitud, había quebranto, había pecado, había mucho dolor. Dice la palabra del Señor que una de las características de este rey, Sedequías, era que no quería escuchar lo que Jeremías le hablaba de parte de Dios. La Biblia dice que esa es una de las características de la gente que nos rodea en estos tiempos. Miren allí en el libro de 2 Timoteo capítulo 3. No pierdan crónicas porque ahorita vamos a regresar. 2 Timoteo capítulo 3. Segunda Timoteo capítulo 3, dice la palabra del Señor ahí. Dice la palabra de Dios en el capítulo 3 y el versículo 1. Hablando de los carácter, el carácter de los hombres en los postreros días. Dice la Biblia, también debes saber esto, le escribe Pablo a Timoteo. En los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, solo pensando en lo que ellos quieren, solo pensando en ellos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, dice la palabra de Dios ahí, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, dice la palabra de Dios. Una de las características jóvenes que se puede ver en nuestros tiempos es que la gente no quiere obedecer lo que se le pide. Muchos jóvenes se molestan. Ah, pastor, eso que hablaba Proverbios capítulo 6, de que tuercen los ojos, o eso se ve en la juventud hoy en día. No todos quizás tienen a sus papás con ustedes, pero los que tienen el privilegio, y digo esto, el privilegio de tenerlos, les dan alguna orden o alguna dirección y ya tuercen los ojos, ya los voltean para el otro lado, dando señal que no están de acuerdo. Lo mismo pasa en todas las áreas de la vida. En la iglesia se trata de ayudar desde la escuela dominical hasta los mensajes de cada semana que se le da a la iglesia. Y es increíble ver cuántos no quieren obedecer la palabra de Dios. Se les da el mensaje claro lo que tienen que hacer. Hermanos, consejería de primera clase se da desde el púlpito, pero la gente no quiere escuchar. No quiere obedecer, aunque el mensaje viene de parte de Dios. Se de que ya sabía que Jeremías venía enviado de Dios para darle el mensaje, pero él no quería obedecer. No quería hacer caso. Y se ve aún en todos los círculos que nos desempeñamos. Cosas tan simples, ¿verdad? Como cuando se nos dice, pónganse la gorra, no se la ponen. Algo sencillo como eso. Solamente es un ejemplo pequeñito de lo mal que está nuestra vida en nuestro ser personal interior. No nos gusta obedecer. Por naturaleza tenemos necedad en el corazón que se revela y le dice no a Dios. No, no. Quiero hacer a mi manera. Quiero ser como yo pienso, como yo quiero. Y dice la palabra de Dios ahí, que esa es una de las primeras cosas que nos va a llevar a tener que provocar a Dios. Decir ya no hay remedio. Desobediencia continua, desobediencia a nuestros hogares, desobediencia a nuestros trabajos en la escuela, en la iglesia, desobediencia directa a Dios. Obedecer, jóvenes, es por nuestro bien. El pastor va y me recoge todas las mañanas y están reparando las carreteras. En las carreteras hay señales, hay un tope enfrente, hay una curva más adelante. Ten cuidado, baja la velocidad. Todos esos señalamientos, dando órdenes al que va conduciendo, es para protegerlo. No queremos que te accidentes. Yo le contaba al pastor que cuando yo le ayudaba al hermano Garlick en la espada, un día viajando de Mission, Texas, a El Salvador, en Veracruz, nos salimos de la carretera y caímos a un barranco. El federal de caminos llegó y le dio una regañada al hermano que iba manejando. Oye, ¿cuántas vidas llevas allá adentro? ¿No piensas en eso? Por eso hay señales. ¿Qué te dicen? Viene una curva adelante. La velocidad tiene un límite. No lo pases porque te puedes accidentar. Yo me recuerdo estar como un joven ahí viendo cómo le hablaba y yo entiendo, iba cansado el conductor, se descuidó un poquito y fueron consecuencias grandes. Pasarse una luz. Acaban de matar una familia completa ahí cerca de nosotros porque alguien se descuidó, se pasó la luz en rojo y agarró al que venía conduciendo y estrelló, quitándole la vida a varias personas. Los señalamientos, las reglas, las órdenes son por nuestro bien, son para protegernos. Dios nos dio papás, con sus mil defectos nos aman y lo que nos dicen es por nuestro bien. Solo quieren, solo quieren protegernos, solo quieren cuidarnos, pero la actitud de nosotros es molestarnos. Algunos hasta les hacen señas a sus papás con los dedos. Acaba, ellos no entienden. Oh, a lo mejor él no entiende, pero Dios sí entiende. Algunos les hablan palabras que a lo mejor ellos no entienden. Un jovencito ahí, con el que apenas comenzábamos a trabajar, acostumbraba a decirle malas palabras en inglés a su mamá, porque ella acababa de llegar de México, no entendía el inglés. Tuvimos que sentarme y decirle, hoy no puedes hacer eso. Haz caso a lo que ella te dice. Y es bien triste decirlo, joven, escucha esto que te voy a decir. Es bien triste decirlo, pero hay personas que no importa cómo se les diga. No importa quién les diga. No van a obedecer lo que Dios dice. Predicadores, misioneros, personas que les aman, pero no quieren hacer caso. Dice la palabra de Dios, regresé al segundo libro de crónicas. Y en el versículo 11 dice que tenía 21 años Sedequías cuando comenzó a reinar. Y 11 años reinó en Jerusalén. Y dice el versículo 12, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, su Dios. Y no se humilló delante del profeta Jeremías que le hablaba de parte de Jehová. Joven, si hay un área en la que Dios te ha hablado esta semana, humillate ante Dios. Ven y dile, Señor, mira, tú me hablaste a mí en esta área. Varios jovencitos se me acercaron a mí en estos días. Y joven, yo te felicito. Pero acércate a Dios. Busca un lugarcito por ahí y dile, Dios, yo quiero que me ayudes. Yo no quiero esperar a que sea demasiado tarde. Si alguien aquí no es salvo, joven, no te esperes a que sea tarde. Entraron en una escuela, si no hace mucho, y balasearon, murieron muchos. Joven, cualquier momento podemos perder la vida. Está escuchando al pastor que se va a tener que ir. Porque va a ir a oficiar un funeral de alguien que no se esperaba que pasara eso. Un día nos va a tocar a nosotros. Joven, no te esperes a que sea demasiado tarde. Primero ingrediente que nos lleva a escuchar esas palabras, no hay remedio. No hay nada que se pueda hacer. Es la desobediencia continua. Cuando alguien desobedece continuamente, pasa al siguiente nivel. Miren en el capítulo 36, versículo 13. Dice la palabra de Dios ahí. Se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios. Y endureció su service y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. Pastor, ¿qué es lo que pasa cuando uno desobedece continuamente? Se comienza a endurecer el corazón. ¿Por qué razón cuando se predica la palabra de Dios y se nos habla de cosas tan hermosas y de los planes que Dios tiene para nosotros? Hay tanta indiferencia en la vida de los jóvenes. Yo sé por qué. Porque hay mucha desobediencia. Y la desobediencia comienza a endurecer el corazón. Lo hace duro. Y el problema no es solo que lo hace duro. Joven, la desobediencia continua endurece el corazón del hombre. Obstinarse es proponerse sobre toda opinión una meta. Y una de las características del endurecimiento de corazón es que no nos deja oír la palabra de Dios. Miren Jeremías capítulo 19. Jeremías 19 dice la palabra del Señor ahí en el versículo 14. Jeremías 19 dice el versículo 14 ahí y volvió Jeremías a Tofet a donde le envió Jehová a profetizar. Jeremías 19 dice el versículo 14. Pierde el afecto natural. ¿Qué es afecto natural pastor? Lo que una osa platicaba el pastor se metió probablemente a una casa donde perdió la vida. Probablemente para alimentar a sus hijitos. Un animalito protege, una gallina protege a los pollitos. Los animales que solo tienen instinto, no tienen raciocinio. Ellos tratan de cuidar a los suyos. Pero una hermana de nuestra iglesia nueva le corta el celular a su hijo de 26 años. ¿Cómo una mamá le puede estar pagando el celular a un hijo de 26 años? No entiendo. Ese hijo debería de estar pagando ya renta, utilidades. Debería de estar cuidando de su mamá. Si yo lo hacía cuando tenía 11 años, iba a trabajar y traía dinero para que hubiera leche y pan en la casa a los 12. 26 años. Ya a los 26 años yo ya cuidaba a mi esposa. Pero llegar un joven de 26 años fuerte en la plenitud de su juventud y agarrar a aquella damita y ponerle la rodilla en su cuello y arrojarla al piso y la damita a gritar desesperadamente. Escucha esto, qué tristeza. Ella me dijo, pastor, me hice del baño ahí en el piso. ¿Cómo un joven puede estarle pisando a aquella que lo cuida, lo mantiene, le da de comer, le dio la vida y todavía le paga el celular? Y no lo pagó porque no tenía. ¿Y cuántos jóvenes llegan, le faltan el respeto a sus papás y hacen cosas que ya no están bien fuera de lo normal? Porque sus corazones están tan duros que ya no tienen sensibilidad. Ya no se quebrantan, ya no sienten los lazos que nos unen. Porque por tanta desobediencia los corazones se van endureciendo. La vecina llama a la policía, la policía se lleva al joven. La mamá viene a mi oficina, pastor, ¿qué hago? Déjelo ahí, le dije yo. Ahí déjelo. Porque usted está solita. No va a poder tratar con el problema que ya está formado. Pero qué tristeza es ver a un joven hacer eso con... Ahora yo conozco la ley de Dios, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. No le va a ir bien. Pero él no lo entiende porque su corazón ya está tan duro como muchos corazones de jóvenes que se te está diciendo de muchas maneras. Pero no entiendes. No escuchas. Se le quiere salvar la vida a una jovencita porque quizás esta va a ser su última oportunidad. Antes de que Dios diga ya no hay remedio, déjenla. Diablo, destruyela. O que le diga al diablo, diablo está bien, ve como le dijo cuando le dijo de Job, ve, no lo mates. Pero acaba con todo lo que le rodea. Endurecimiento de corazón nos priva de poder escuchar la preciosa palabra de Dios. Y Dios prometió en primera carta a los corintios que era la manera en como nos iba a salvar. A Dios le plació salvar al creyente por la locura de la predicación. Y hay muchos creyentes sentados en la iglesia. Pero no pueden escuchar la dirección de Dios, el mensaje del Señor, porque su corazón está tan duro. ¿Y por qué está el corazón tan duro? Porque no quieren obedecer. Desobediencia continua endurece el corazón. Ojalá que ahí se quedara todo. Pero no, hay otro paso que sigue, que nos lleva más profundo. El pecado, acuérdese, nos lleva más lejos de lo que nosotros pensábamos ir. Nos deja más tiempo del que nosotros habíamos planeado estar. Y nos cobra un precio mucho más alto del que podemos pagar. El pecado es cruel. Porque detrás de él está el diablo, el engañador, el padre de toda mentira. Promete libertad y da esclavitud. Promete diversión y da tristeza. Promete, promete, no te preocupes, no va a pasar nada. Y derrumba todo a nuestro alrededor, incluyendo nuestra vida. Es bien frustrante hoy en día. ¿Cómo la gente no quiere escuchar la palabra de Dios? Y no estoy hablando de los de afuera, estoy hablando de los cristianos. Antes las predicaciones de una hora, de una hora diez, de una hora quince, se disfrutaban. Ahora ya quieren de veinte minutos, ya están desesperados. Que ya se acabe. Que están desesperados. Los pierde el predicador, los ve, ve sus rostros, ve su actitud. Y la verdad es que sus corazones están bien endurecidos. Así es. ¿Alguien va a pasar al altar? Nadie. Uno no se mueve en la mano, así mire. Como que no están sintiendo nada. La palabra de Dios no les habló. El Espíritu Santo no tocó sus corazones. Está tan duro que el Señor Jesucristo está tocando y diciendo déjame entrar, déjame entrar. Pero esa puerta está bien cerrada. Y eso nos lleva al paso número tres, que lleva a sorprender a muchos incrédulos. Y decir, pues que esa persona no era cristiana. O sí, sí era cristiano, pero tienes que entender que aún un cristiano que desobedece, se le va a endurecer el corazón. Sí es salvo, sí va al cielo, sí muere. Pero todavía le quedan unas cosas por hacer en esta tierra. Y las puede disfrutar. O puede vivir los días que le resten batallando. Pero, se siente esta muchacha, su hija, que tuvo por andar en la calle, que salió con autismo. Y se desespera muchísimo ella al ver las cosas que la niña hace. Y va y se lamenta y se molesta, pero no se arrepiente. Sí, va y no le gustan las consecuencias, pero ni aún así. Se pone ya a hacerle caso a Dios. El problema, jóvenes, es que una vez que alguien desobedece por mucho tiempo y se le endurece el corazón, viene el paso que sigue. Regresa a Segundo de Crónicas. Miren, Segundo de Crónicas, ahí en el capítulo 36, versículo 14. Que triste lo que nos dice la Palabra de Dios. También todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la, miren lo que dice, iniquidad. Siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la misma casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros. Porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mire, qué triste. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios. Y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas. Hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Miren, como decía Proverbios, como es nuestro Dios de bueno que envía tantas personas a tratar de ayudarnos. Hebreos capítulo 1 dice que habla de muchas maneras Dios. Pastor, ¿cómo habla Dios? Joven, tienes que aprender a escuchar cómo habla Dios. Dios te puede hablar usando todo lo que hay en la creación. Los cielos cuentan la obra de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Oh, en las noches él declara sabiduría. Pero él usa personas, usa ángeles que le envía. Pastor, existen los ángeles. Ellos están alrededor de nosotros. No solo hay demonios. También hay muchos ángeles que son ministros de Dios a beneficio de los que serán herederos de la salvación. Mas los ángeles son reales. Y se presentan en forma de humano para darte un mensaje especial para ti. Para protegerte a ti. Para tratar de ayudarte a ti. Pero el pueblo de Dios se burlaba de los mensajeros de Dios. Venía otro predicador y se reían burlándose. Haciendo bromas de ellos. Y Dios diciendo, ¿hasta cuándo vas a entender? Lo triste es, dice la palabra de Dios, que aumentaron la iniquidad. ¿Qué es iniquidad, pastor? Perversidad. Maldad. Depravación. Muy grande. Pastor, ¿hay cristianos depravados? Es bien triste decirlo, hermanos, pero sí. ¿Por qué, pastor? No quieren no vencer. Su corazón se les endurece. Y después terminan haciendo cosas bien horribles. No lo vas a entender, jovencita, hasta que un joven te use y después te abandone. No lo vas a entender hasta entonces. No lo vas a entender hasta que vengas llorando. Y te pregunte a tu pastor, ¿qué tienes? Y tú le digas, pastor, me da vergüenza decirle lo que me hicieron hacer anoche. ¿Y quién te hizo hacer? Y diga el nombre de la persona que se suponía que le debería de cuidar. Pero ¿cómo de boca de cristiano se puede escuchar cosas así? No, hermanos, se escuchan cosas horribles. A lo mejor estoy hablando de algo que no sé, ustedes desconocen, pero tarde o temprano se van a dar cuenta. De que hay gente que no quiere obedecer en la obra de Dios. Se endurece su corazón. No, hermanos, hacen cosas que son horribles. ¿Cómo en una guardería, cómo en una guardería, una jovencita cuidando niños, se le encuentran molestando a uno de los niños? ¿Cómo? ¿Cómo llego yo y le digo, sabes qué tengo que hacer? Tengo que llamar a la policía. Porque si no, entonces yo voy a estar en problemas. ¿Cómo agarro yo a mi teléfono y llamo a la policía para decir que uno de mis muchachos, es que una de las jovencitas de la iglesia, la sorprendieron haciendo semejante cosa tan horrible? Pastor, ¿está hablando de la gente del mundo? No, estoy hablando de los de la iglesia, los que cantan en el coro. Estoy hablando de los que sirven, de los que cantan especiales, de los maestros, de los que están en liderazgo. No siempre se va a esconder lo que somos. Pastor, enseñame esta mañana, mira, por los frutos te van a conocer, un día vamos a ver salir un fruto, pum. Y la gente va a decir, wow. Yo pensaba, sí, yo también pensaba, decía el pastor, que era naranjo. Entonces salió que no, era limón. Yo pensé que esa jovencita era un dulce, era una mujer piadosa. Ahora resulta que es una perversa. Porque estaba tocando mal y molestando a un niño pequeño. Se puede ver, llega una muchacha y le cuenta a la niña que creció en nuestra casa, a nuestra sobrina, la criamos como si fuera nuestra hija, y viene y me dice rápido, me dice, ¿sabes qué? Uno de los jóvenes vino y me contó esto. ¿Cómo le digo yo? Sí. Entre jóvenes se platican cosas que a veces los papás ni saben. Ustedes conocen un código, un lenguaje que ni los adultos piensas tú, que no entendemos a lo mejor en el momento, pero ya lo entenderemos después. Se van a ellos los dormitorios, platican los que tienen confianza, y es lo más malo de todo. Joven, el pastor decía, por sus frutos los conoceréis. Ya cuando agarras confianza con alguien te va a dejar saber quién es. Despiértate. Porque una persona que haya desobedecido mucho, se le ha endurecido su corazón, va a comenzar a hacer perversidades. Aunque sea cristiano, pastor, aunque sea quien sea. Dice la palabra de Dios allá en el libro de los Salmos 36. Salmos 36. Por eso, joven, obedece, obedece a tus papás. Pastor, yo no tengo mis papás. ¿Tienes alguna autoridad en tu vida? No, pastor, estoy yo solito. Pues búscate una. ¿Como cuál, pastor? Ve con tu pastor y dile, pastor, no tengo a mi papá aquí. No tengo a mi mamá aquí. ¿Pudieras tú, por favor, te suplico, echarme un ojo y cuando ves que estoy haciendo algo mal, llámame la atención? Un jovencito me dijo, pastor, yo no tengo papá. Pero ¿pudieras tú, pudieras ser tú mi papá? Le digo, mire, hijo, yo no puedo tomar el lugar que solo Dios da, pero sí, Dios me manda que te cuide. Y si tú me das lugar para llamarte la atención, prepárate, te voy a caer encima. Fue al que, cuando usé la ilustración de cómo disciplinar un niño, le dije, ven para acá. Y le pegué unos cintarazos en frente de toda la iglesia. Me quité el cinturón y los hermanos están yendo a. Tronó fuerte, hermanos, agarré el cinto, ese piteado de ese vaquero, que tronara bonito. Y los hermanos estaban asustados. Después tuve que decirles, hermanos, tranquilos. Antes de llegar ahí le dije, ve y prepárate, ponte algo aquí atrás. ¿Y cómo sabes de eso? Yo lo hacía cuando me iba a dar mi papá, le digo, ponte algo aquí atrás, mira. El avisado ve el mal y se esconde, los simples pasas me reciben el daño. Le dije, ven, tienes que hacer, ¿sabes? Métete algo aquí atrás, le digo yo. Y va a sonar fuerte, pero tú tranquilo, nomás te pido un favor, haz cara como de. Ahorita está ese joven ayudando a un pastor. Asistiendolo allí en Oaxaca. Me llama todo el tiempo, pastor, ¿cómo estás? Pastor, estoy pensando en ti, pastor, estoy orando por ti. Pastor, te extraño. Yo también, hijo, le digo. Pero qué bueno que estás sirviendo a Dios. Pero sabes, joven, si tú no tienes una autoridad familiar en la carne aquí presente, ¿quién es a tu pastor? Dile, pastor, hey, mira, ayúdame. Y aunque me moleste, dime, siéntate bien, siéntate derecho. Se te dijo esto, ¿por qué no lo tienes? Se le dijo la gorra, ¿por qué no la trae? Póngase la próxima vez, no le voy a avisar, voy a llegar y le voy a dar uno como los que me daban, amigo, estaba chiquito. No se crea, me lo va a pegar. Salmos 36. Una persona que su corazón se endurece, ya voy a terminar, jóvenes, ya, voy a terminar mi salmo ahí, 36. Y dice en el versículo 1, la iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Se lisonjea, por tanto, en sus propios ojos, de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. ¿Cómo se pueden escuchar malas palabras en un campamento cristiano? ¿Sabes? Hasta yo cuando era mundano sabía que cuando iba uno al templo de la iglesia católica, y me metí ahí, estaba lleno de estatuas que no se mueven, ni ven, ni hablan, ni oyen, y el que estaba enfrente no me enseñaba nada. Pero aún así, cuando yo llegaba allí, yo, yo, no iba a decir malas palabras allá adentro. O sea, se decían allá donde andabas con los amigos, pero hoy en día los jóvenes están tan mal. De que ni saben reconocer, hoy aquí no. Está bien, ¿sabes? Yo sé que te las sabes, te las puedes echar, pero oye, hay que saber en dónde. Pero han dejado de ser cuerdos, dice la Biblia. Han dejado de hacer el bien. Dice el versículo 4, medita maldad sobre su cama, se acuestan y solo están pensando cosas malas. Por eso es que buscan y corren a refugiarse en pornografía y en tantas cosas, pero el problema no es el teléfono, no son las cosas que están en el teléfono, el problema está en el corazón de la persona. Está pensando todo el tiempo el mal, el mal, el mal. El mal, joven, si tú estás aquí y estás todo el tiempo pensando cosas malas, tú tienes problemas serios. Así es. Ya vas en la etapa número 3. Ya estás a un paso de que Dios diga, ya, caben con él. No hay remedio. Pastor, me pudieras ungir con aceite porque mira, en las noches algo me roba la paz. Ya llevo cuatro semanas que no puedo dormir. Sí, pues es un joven que Dios le concedió entrar de México. No, perdón, le concedió entrar de Guatemala. Con visa a Estados Unidos le hicimos una carta, lo recibimos. Una vez que ya tuvo su licencia de conducir, fue la última vez que lo vimos. Estaba viviendo la vida loca y después cuando ya llegó el tiempo de que Dios le dijo, ya me enfadaste. Le robó la paz de su corazón. Ahora no puede dormir. No puede estar en paz en ninguna parte. Pastor, ¿puedes orar por mí? Sí, yo puedo orar por ti, pero si te es enojar a Dios. Versículo 12. Allí cayeron los hacedores de iniquidad. Fueron derribados. Y mire qué triste, joven. Mira qué triste. Y no podrán levantarse. Sí, pastor, pero siete veces cae el justo y siete veces se levanta. Sí, pues el justo. Pero no el impío. Pero yo soy cristiano, pastor. Fui justificado. Sí fuiste justificado. Pero menospreciaste lo que Dios te dio, como esa U. Y después, aunque con lágrimas, has venido a decir, Dios, ayúdame. Dios, quítame este programa. Dios, ahora sí estoy en serio. A lo mejor muchos ya no van a poder levantarse. Porque no tuviste un poco de cuidado cuando todavía Dios te hablaba. Y trajo un mensajero de Indiana a decirte a ti, se hizo un gasto inmenso. Porque te aman a ti. Porque Dios tiene misericordia de ti. Y te vuelve a hablar otra vez hoy. Pero tú no quieres oír. Estás esperando. Que pasen consecuencias que no deberían de pasar así. La fórmula es bien sencilla. Desobediencia continua, endurecimiento de corazón. Comenzar a hacer perversidades. Qué triste es pensar que la misma gente que sabe que Dios es bueno. Y que Él nos perdona si tan solo nos humillamos y venimos a Él. Es la misma gente que tiene que sufrir terribles consecuencias. Segunda de Crónicas 36, 16. Y ahí termino. Más ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios. Y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas. Hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo. Y no hubo ya remedio. Versículo 17. Segunda de Crónicas 36, 17. Por lo cual, trajo contra ellos al rey de los caldeos. Que mató a espada a sus jóvenes. En la casa de su santuario. Sin perdonar, joven ni doncella. Oh joven, el pecado no perdona. Una vez que le dan permiso al diablo de hacer daño. Él no respeta nada. Chiquito, recién nacido, grande, mediano, no importa. Anciano ni decrépito, dice, todos los entregó en sus manos. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos. Los tesoros de la casa de Jehová. Y los tesoros de la casa del rey. Y de sus príncipes. Todo lo llevó a Babilonia. Y quemaron la casa de Dios. Y rompieron el muro de Jerusalén. Y consumieron a fuego todos sus palacios. Y destruyeron todos sus objetos deseables. Los que escaparon de la espada. Fueron llevados cautivos prisioneros a Babilonia. Y fueron siervos de él y de sus hijos. Hasta que vino el reino de los persas. Para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. Hasta que la tierra hubo gozado de reposo. Porque todo el tiempo de su asolamiento reposó. Hasta que los 70 años fueron cumplidos. Hay un cantito que dice para andar con Jesús. No hay senda mejor que cumplir sus mandatos de amor. Obedientes a él siempre habremos de ser. Y tendremos de Cristo el poder. Obedecer y confiar en Jesús. Es la regla marcada para andar en la luz. Bien sencillo joven. Pastor yo he hecho cosas que no están bien. Comienza ya a obedecer. Para que el corazón de piedra. Dios te lo cambia a uno de carne. Y las consecuencias que ya vienen. Porque el pecado trae consecuencias. Dios las detenga. Y a lo mejor te deje vivir en paz más tiempo. Porque sin duda vendrán joven. Sin duda vendrán. Vamos a cerrar los ojos. Y vamos a orar. Todos orando ya terminé. A lo mejor hay alguien aquí que diga. Pastor si yo muero el día de hoy. No sé a dónde iría. Cuando me preguntaron que levantara la mano. Si yo era salvo. Yo no podía levantar la mano. Siendo honestos. No sé qué pasaría conmigo si muriera hoy. No sé si iría al cielo. No sé si iría al infierno. No sé pastor. No sé. No sé. Me da pena reconocerlo. Porque ya llevo años de ser cristiano. Ya llevo tiempo en la iglesia. Pero yo no estoy seguro que si muriera hoy iría al cielo con Dios pastor. Joven entregale tu vida al Señor hoy. Pastor yo soy una señorita. Soy un joven. Que me da vergüenza decirlo. Pero ya el mal está tan avanzado. Que yo ya tengo curiosidad por el homosexualismo. Ya no solo es ver pornografía. La verdad es que ya estoy más allá pastor. Joven señorita. Dios es bueno. Él envió un mensajero otra vez. Tres mensajeros esta mañana. Para decirte. En muchas maneras. Yo te quiero ayudar. Toma la decisión correcta. No te esperes a que sea demasiado tarde. No te esperes a que ya no haya remedio. Con los ojos cerrados. Nadie mirando. Dejo la invitación al pastor. No te esperes a que ele wavelength o no haya dissociado. Gracias.